Buenas amigos y amigas de BMX EF Acá le traemos un nuevo tutorial sobre utilidades y recursos para Pimix En esta hora traigo un tutorial acerca de TallyLights Las lucecitas que por lo general vemos en las pantallas, perdón, en las cámaras Cuando una cámara está al aire o cuando está en previo Eso pues ayuda un poco a la hora de las transmisiones a las personas que están frente a las cámaras Saber cuál es la cámara que está activa en este momento Pues hay muchas opciones, verdad, pero las que yo encontré en Google Play Hay una que es Pimix Tally Que es desarrollado para Pimix Entonces en este momento les voy a enseñar el funcionamiento de estas luces Primero lo que tenemos que hacer en este momento Es irnos a Pimix Y cargar las cámaras primero Para que podamos asignarle las luces En este caso yo voy a Como acostumbro siempre La primera que voy a poner de color negro El colchón Voy a añadir dos entradas de cámaras Voy a añadir una Por NDI Y voy a añadir otra Por RTSP Ok Vamos a silenciarla Ok, esta ya está silenciada Ya la tenemos silenciada Ok, acá tenemos las dos Cámaras asignadas Ahora para poder asignar las Las Tally Live, verdad Ok, aquí tenemos una Que es un Galaxy J7 Y después tenemos otra por RTSP ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Qué nos ayuda? Bueno Si nos ponemos a ver Que hay luces profesionales Para esto Que tienen un costo muy alto También lo podemos hacer Con teléfonos Que sean un poquito antiguos Que tengan Android ¿Verdad? Y eso nos va a ayudar un poco También a la hora de recursos Estos teléfonos Simplemente nada más Los pondríamos encima De las cámaras Con un holder O algún tipo de prensa Para teléfono ¿Verdad? Que quedarían ahí ya fijos Ok Entonces simplemente Yo tengo acá Un teléfono conectado Para no hacer todo el proceso Se llama Vmix Tally Eso lo pueden descargar En el Google Play Simplemente lo abrimos Y Él nos indica acá El puerto que nos queremos conectar Entonces Igual Tendríamos que Irnos a Vmix Ver cuál es el Puerto que tenemos En el controlador web Dice que es 162.168.0.218088 Lo copiamos Volvamos acá Damos ok Vamos acá Ok Aquí simplemente Vamos a cambiar Ese puerto 21 Lo hemos realizado Lo vamos a conectar Y ya Él está conectado Ok Seguidamente Acá abajo En la parte de abajo Él nos indica Cuáles Son las opciones Que tenemos conectadas En este momento Ok Tenemos La entrada de color La entrada NDI Y la otra entrada Que es el protocolo RTSP Ok Entonces Yo Voy a asignar A este Que tengo conectado Acá en pantalla Le vamos a Colocar El que es NDI Damos mostrar Tali Y ahora Nos dice Que está En espera Ok Este sería El Primero Que tendríamos Que conectar Lo mismo Haríamos Con El siguiente Teléfono Que tendríamos Conectado Para esto Yo como tengo Solo uno Acá Entonces Lo estoy Haciendo De esta Forma Entonces Como solo uno Tengo conectado A la computadora Para que se vea Yo lo voy a hacer Acá Como dicen Por detrás Y ya tengo El otro Conectado Tengo las dos Cámaras Conectadas Vamos a Desconectar Esta Acá Un segundito Que no recuerdo El El puerto Para conectar El otro Teléfono En este momento Ya se está Conectando Pero Pero En este Si Tengo Un Un teléfono Un poquito Más 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 viejito Entonces Pienso Que por ahí Puede Que Me esté Dando Un problema Bueno Vamos a hacer La prueba Solo con Un teléfono Este Yo Voy a ponerlo Acá Al frente Que ahí Lo logra Ver la cámara Y como Pueden ver Este Está En Espera Ok Aquí indica Que está En espera Que sería La cámara Uno Entonces En este momento Si yo tiro La cámara Uno Al aire Pueden ver Que El teléfono Indica Que él Está En previo Esa Sería La Opción Ok Si en este momento Yo Tirara Esta cámara Al aire El cambio El cambio De color Vamos a Vamos a Ahora Y Ahora 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 Estaríamos Viendo Acá Que Estamos Al aire Vamos a Silenciar Estos También Ok Ahí los tenemos Silenciados Para que no Nos haga Ahí ese Efecto Ok Si yo Esto lo Volviera A poner En previo Él Automáticamente Me Diría Que Ahí Está En previo Esa Sería Digamos Una De las De las Ventajas De poder Conectar De esta Forma Entonces Fácil Y Sencillo De esta Forma Nosotros Podríamos Tener Este Unas Luces Tali Con Teléfonos Un poquito Ahí Antiguos Que Nos Estamos Ocupando Que Tenemos Ahí Desechados Y Nos Ayudarían En Nuestra Producción Ok Volvemos Y Repito El Se Lo Tiro Al Aire El Cambia A Color Rojo Y Ya Tendríamos Esta Opción Si Nosotros Quisiéramos En El Mismo Teléfono En La Configuración Yo Podría Cambiar Y Podría Seleccionar Que En Lugar De La Cámara Que Tengo Conectada Con NDI Se Pase A La Cámara Que Tiene Que Está En Protocolo RTSP Que Sería Esta Dola Active Acá Ella Ya Quedaría En Previo Y Si Le Damos Acá Al Aire Ella Ella Indicaría Que Estamos Al De De Usar Las Cámaras Telefonos Antiguos Para Usarlos Como Luzes Indicadores O Luzes Tali De Cual Es La Que Está En Previo Cual Es La Que Está Al Estaremos Con Más Tutoriales Sobre Vimix Utilidades Y Recursos Gracias Y Hasta La Próxima